En nuestras carnicerías Freud realizamos elaborados de todo tipo. En estas fechas navideñas los rellenos, pavo, pollo, lomo y los rotis, como por ejemplo este de ternera. Relleno de productos frescos y de calidad, como jamón york, queso, champiñones, pimiento morrón... Como siempre, en todas las carnicerías Freud, productos de calidad al mejor precio.